A punto de concluir el 2021, el estado de Guanajuato no ha podido dar abasto a la escasez de biológicos que existe desde hace dos años, a causa de que la federación no las ha enviado ni adquirido, por lo que la vacuna de tuberculosis, tétanos, hepatitis B y sarampión, por mencionar algunas, no se encuentran disponibles en los diferentes centros de salud que se tiene en los municipios, dejando principalmente a los recién nacidos y niñas de primaria totalmente desprotegidos, sin posibilidad de que su organismo genere anticuerpos para protegerse de una determinada enfermedad que puede ser mortal, pues con la actual crisis económica es poco probable que un ciudadano cuente con el presupuesto para poder comprar una vacuna, que por mínimo tiene un costo de 400 pesos a nivel privado y dependiendo del tipo de vacuna que se desee aplicar, ya que incluso algunas tienen un valor hasta de 900 pesos. Lo más grave de la situación es que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios no permite a los estados la importación de los biológicos para que ellos los compren, por lo que es latente el riesgo de que aparezcan enfermedades prevenibles y que incluso se tenían controladas. Actualmente y de acuerdo a datos proporcionados por la Secretaría de Salud del estado de Guanajuato, aún quedan varias vacunas pero que están pronto a escasear y que máximo solo 6 meses más estarán disponibles, pues incluso hay algunas que se prevé que en menos de 3 meses se terminen. Ejemplo de ello son la del papiloma humano, rotavirus e influenza, mientras que el biológico hexavalente y antineumococo se espera que de 5 a 6 meses todavía se pueda contar con ellas. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha.